Soportes de hombro EVS Sports SB03, XL, negro. Proporciona mayor nivel de soporte y compresión. El diseño ajustable del cierre del brazo elimina el roce de las axilas. Se adapta a los brazos de todos los tamaños. No provoca enganches en diseño universal apto para hombros izquierdos y derechos. Diseño fácil de colocar, quitar en lado izquierdo y derecho. Construcción de malla de aire transpirable con tirantes TPR. Correa X. La correa X se ajusta sobre el soporte y ayuda a mantenerlo en su lugar en el hombro. Proporciona compresión superior y soporte para lesiones de hombro pasadas. Diseño de cierre de brazo ajustable que elimina rosaduras en las axilas. Diseño universal sin enganches que se adapta a los hombros izquierdo y derecho. Diseño fácil de poner y quitar. Construcción de malla de aire transpirable con pestañas de agarre de TPR y sistema estabilizador de correa X. Disponible en tamaños S, M, L, XL y XXL. Necesitas ver cómo medir este aparato. Echa un vistazo a nuestra tabla de tallas. Opiniones destacadas de los Estados Unidos. Funciona como se describe. Tengo un desgarro del tendón del bíceps y el desgarro de una palmada en el hombro con este aparato ortopédico ha reducido considerablemente el dolor. La utilizaré como muleta hasta que me operen y me ha ayudado a aliviar el dolor en un 90%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!